¿Qué cosa buscas que quieres atropar? Esta vez creo, no puedo ayudar El rondeño, la respuesta para ti Lonte la mente, se miras cara atrás ¿Qué no te gusta? ¿Qué pensas cambiar? El rondeño, la respuesta para ti Segue buscando mirar los fondos ¡No hay nada! ¡Se irá muerto! Es desde el noche con ganas de llegar Cantas preguntas y ahora una más El rondeño, la respuesta para ti No mapa en blanco, no hay ningún sinal ¡Vai dibujando qué andas a pensar! El rondeño, la respuesta para ti Segue buscando mirar los fondos ¡No hay nada! ¡Se irá muerto! ¡Se irá muerto!